Hola que tal amigos mi nombre es Anderson Rivera y en este video les voy a enseñar como solicitar un crédito en Davivienda sin necesidad de ir a una sucursal física solamente entrando a la aplicación y el desembolso se va a realizar directamente a nuestra cuenta y de manera inmediata tengan en cuenta que en el proceso ellos hacen un estudio de crédito además es totalmente gratuito así que si resulta algún intermediario que les están cobrando para hacer este proceso rechácelos de inmediato lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación de Davivienda nos vamos a registrar y vamos a crear una cuenta luego ingresamos a nuestro portal de Davivienda y vamos a ingresar con los datos de seguridad una vez hayamos abierto la aplicación entonces vamos a ir en la parte de arriba donde dice consultas y allí seleccionamos la opción abrir productos en línea nos aparecen varias opciones pero para este ejemplo voy a escoger el producto créditos móviles luego voy a seleccionar la opción crédito móvil es importante que leamos todo lo que nos está mostrando la aplicación antes de aceptarlo o antes de realizar la solicitud luego le damos en continuar y aquí vamos a elegir cuál es el valor que necesitamos el valor va desde un millón hasta 40 millones de pesos que nos aprueben el monto que necesitamos depende de nuestro historial crediticio para este ejemplo solamente voy a seleccionar un millón y en la parte de abajo podemos seleccionar a cuántas cuotas simplemente tenemos que deslizar la barrita vamos a decirle que a 12 meses y vamos a simular el crédito aquí nos van a aparecer la tasa de interés que nos van a cobrar por ese crédito y también pues nos va a mostrar la cuota aproximada ahí ya nosotros podemos elegir si queremos devolvernos pues simplemente le damos atrás y podemos modificar la cantidad de cuotas en este caso le voy a dar en solicitar crédito necesitamos llenar estos datos y vamos a colocar el valor total de nuestros ingresos la actividad laboral si somos independientes empleados o pensionados vamos a colocar la ciudad de residencia en el caso que usted lo haya contactado a un asesor de edad de vivienda pues ellos le van a dar un código que es el código de referido de ellos eso les va a contar para las metas que tienen que cumplir en la organización entonces ese código lo van a colocar aquí y le dan en acepto en este cuadrito y luego le dan en continuar les va a salir esta ventanita donde lo que le están preguntando es si ustedes quieren pagar un seguro adicional que vale 7.224 pesos ahí lo leen ustedes que es para proteger los pagos en caso que de pronto ustedes no puedan hacer los pagos de las cuotas bueno en fin yo le voy a dar admitir aquí me va a mostrar el resumen de todo el proceso que estoy haciendo ahora ellos empezarán a evaluar la solicitud aquí debemos esperar unos segundos y como pueden ver me está diciendo que el crédito fue aprobado y me están mostrando dos opciones la opción que yo solicité y además me muestran una oferta adicional esto ya depende de el tipo de cliente ahora vamos a seleccionar todas estas casillas seleccionamos la cuenta donde vamos a desembolsar nuestro crédito le damos en continuar nos va a llegar un código de confirmación el cual lo vamos a colocar en este renglón en mi caso no lo voy a colocar porque en este momento no voy a tomar el crédito una vez que hayan colocado el código de confirmación de inmediato se le va a desembolsar la plata a su cuenta y ya de ahí usted puede hacer retiro sin tarjeta en cualquier cajero de Davivienda o también puede enviar plata a otras cuentas DaviPlata a otras cuentas Davivienda o a otras cuentas bancarias y recuerden que todos estos procesos son totalmente gratuitos y no necesitan intermediarios nadie les puede cobrar por ayudarles a hacer o a tramitar este crédito si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios o me puedes seguir en mi Instagram y dejar tu pregunta por aquí voy a dejar mi Instagram por si quieres ir a visitar mi cuenta y por hoy hemos llegado al final espero que este video te haya gustado y lo más importante que te haya sido de ayuda nos vemos en un próximo tutorial chao